¡Hey! ¿Qué? ¡Sal! Ah no, espera ¡Sal! Puta, la mejor intro de mi vida, conichas Vale Si tienes un amigo desaparecido o que no ves hace varios días No te preocupes amigo mío, la verdad es que no se ha perdido Estoy 100% seguro que está metido en el internet jugando Dota, jugando CSGO o LOL Una de esas mierdas para niños ratos Ok, ok, yo también juego a esas mierdas, así que se puede decir que yo también soy una rata juvenil Si tienes este tipo de amigos, ve y pégaselo en su muro antes de que empiece este video ¡Es de GAMER! ¡Sí! Cha, 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 cha Se la pasa todo el día viendo anime mientras juega Dota, juega CSGO o LOL Se caga las partidas Este men es una combinación porque además de ser gamer, es niño rata y otaku Este amigo que puede aguantar muchas horas sin ir al baño Porque se la pasa todo el día jugando y a la justa se para para ir al baño Si tienes una amiga que no tiene culo Y aquí existen tres razones para tener una amiga tabla de picar La primera es por genética Sí, sí, lo lamento, suegreita Es que usted la tuvo que cagar, peso Usted cago a su hija, lo lamento La segunda es porque tu amiga en realidad es hombre Y la tercera es que tu amiga sea gamer Sí, porque todo gamer no tiene culo Ese culo debe estar recontraplanita Después de tantas horas de estar jugando A la mierda, con razón ya no tengo culo A donde quiera que vaya Siempre tiene que ir con una consola O si no tiene una consola Tiene que ir con su celular jugando Viciosos de mierda Por cierto, yo tengo un amigo que no puede dejar de jugar en su celular Cada vez que veo su celular Tiene un juego nuevo Luego, si me está viendo Eres un huevón Pierdes el tiempo en hueva Cada vez que le invitan a salir Rechaza la propuesta para seguir jugando Es decir, ¿a quién chucha le pasa esas mierdas? ¿Han escuchado del juego Si el piso fuera lava? Imagínense esta mierda Pero con las mujeres En este caso sería Si las mujeres fueran lava Les apuesto que todos los gamers Están jugando la misma mierda Y al mismo tiempo en este exacto momento Suerte para ti, amigo gamer Si es que has conseguido una placa Y aún así no tengas culo Y apeste esa mierda Y recuerda, amigo mío Si un gamer no se jacta de ser gamer No es gamer Es de gamer rechazar una placa rica Para seguir jugando Es de gamer sustar en vez de desodorante limón Porque en la actualidad Todos los gamers son recontra misios Ya que casi todos los juegos son free to play Así que no me vengas con huevadas De que tú tienes dinero Porque tú eres un gamer misio Como casi todos Y quiero que recuerdes siempre esto, amigo mío Si te piste el culo No necesariamente eres gamer Pero si eres gamer Necesariamente te tiene que apestar el culo Bueno, gente Me voy despidiendo Antes de terminar este video Quería pedirles disculpas Por no haber hecho video O este tipo de videos hace tiempo La verdad es que no he tenido tiempo La universidad es una huevada Actualmente están dejando más trabajos que antes Así que así es la vida Pero de todas maneras estoy tratando De subir video constantemente Así que bueno, muchachos Discúlpenme también Si es que no mando saludos A veces Es que no me acuerdo exactamente Quienes me piden saludos Soy muy distraído, la verdad Y es que tengo poca memoria Así que bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video Un blog, gameplay o tutorial Que hagan Nos vemos en el siguiente video Chau, chau 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 Chau